Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chan chan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo Fairy Fencer F Advent Dark Force. Ojo ahí, mi inglés de Oxford, de Harvard. Un juego que manda en K-Mailer y, como digo en cada vídeo, porque no se encorde no los voy a subir. Si veis que tengo muchos juegos, demasiados anime de repente, en reviews, es porque me han aceptado nueve keys al mismo tiempo, el mismo día. Entonces tengo que primero subir todas antes de empezar a pedir más keys distintas y demás, si no, no doy abasto. Aunque, bueno, esta gente tiene más juegos de anime todavía, igual les pido el resto para hacer la colección de Idea Factory, que es la desarrolladora o la publisher que me ha dado las keys. Ahora sí, vamos a probarlo. Yo estoy jugando con Mando, ¿vale? Mando de estos genéricos de Xbox, versión chinito, porque no quiero comprarme el original que es muy caro. DLCs gratuitos que venían, los he instalado aparte. Quien compre este juego, pues se va a DLCs y los tiene gratis. Your Game Divinity. Lo vamos a poner lo más fácil posible. Aunque, bueno, pone que es para la historia. Aunque a mí la historia me da igual. Vale, los ajustes voy a dejar como los tenía. Entonces, a mí la historia me da igual porque os quiero enseñar de qué va el juego. Dado que si no el vídeo dura media hora, si nos ponemos a ver los openings, las historias, las animaciones... Yo os voy a hacer una review de jugabilidad, de cómo es el juego. Si es una historia, una novela visual, pues os enseñaré una novela visual y ya está. Es cierto, creo que se ve por aquí arriba como luz. Me ha pillado un poco mal la pantalla, pero bueno, no importa. Vamos a omitir estas cosas. Es que no sé si es una historia visual, una novela visual, o si va a tener gameplay. Si va a tener en plan luchas y cosas. Eso es lo que estoy intentando avanzar para ver. Luego yo estos juegos que me gustan me los jugaré fuera de cámara o si los pedís haré gameplays. Pero empezando de cero. Ahora mi intención es mostraros jugabilidad. ¿De qué va el juego? Nada más. Solo eso. Porque yo suelo hacer vídeos de máximo 10 minutitos y eso para gameplay apenas da. Ya que es una review. También lo bueno de estos todos los juegos que tengo es que sueltan un montón de cromos. Entonces eso está guay para subir el nivel de Steam. Sueltan muchísimos cromos. Así que mira, ya sabéis, si os gusta comprarlo o haceros youtubers y si tenéis suficientes subs, tampoco hacen falta tantos, miradme a mí, pues os darán los juegos. Vale, estos son los malos, ¿no? Supongo. Vale, me ha fallado. Y ducho. Vale, es de combate, ¿vale? No es una aventura visual. Eso está bien. Es como dos en uno. RPG y aventura visual. Bien. A mí este tipo de juegos siempre me han gustado. Los RPGs y así, las novelas visuales. Así que bueno. Yo esto los voy a disfrutar fuera de cámaras bastante. Ahora, quien quiera... Lo que he dicho. Tenerlo, que lo compre. Que le pruebe la demo. Quien entienda, entendió. No sé si es de hecho otra demo oficial, pero bueno. Quien entienda, entendió. Y si no, pues haceros youtubers. Tener una cantidad mínima de visitas y subs, como yo. Que básicamente, tengo una miseria y a un hito me dan. Y pedir las Caves. En Keymailer o en cualquier plataforma de Caves. Y seguramente os las acaben dando. Vamos allá. Aquí, por ejemplo, hay algo. Cogemos eso. Vale, es la moneda, el oro. Aquí no hay nada. Esos huesos no puedo hacer nada con ellos, ¿no? No, no puedo hacer nada. No sé por qué me recuerda un poco a Kingdom Hearts. Este personaje y la forma de, no sé. De la espada un poco. Bueno, no tanto. No quiero empezar a decir cosas. Que luego la gente... Mira, esto es estilo Zelda. Que pueda romper los... Y que igual hayan ítems dentro. ¿Ves? Sabía yo. Eh, digo, no quiero decir cosas. Porque luego me venís con... Esto no se parece al juego que estás escribiendo. No sé qué. Entonces me callo. Pero a mí me ha dado la sensación de Kingdom Hearts. Aunque no se parezca en nada. Me ha dado un malo. Saltamos historia. Tutoriales por un tubo. Ah. Ambush. Si te ven, te... Te hacen un ambush. Vale. O sea... Que te hacen una emboscada si te ven. Vale. Bueno, como yo soy pro... ¿Eh? ¿Y este tío? No me he dado cuenta, eh. Pensaba que era uno de los míos por la ropa. Mira, una llave roja. ¿De dónde he venido yo ahora? De allá, supongo. Sí, por aquí... Por aquí es donde metes la llave. Bueno, no voy a dedicarme a farmear ahora. A chino farmear. Puedo evitar los combates si hago así. Y ya está. Pero ya veis que tiene jugabilidad este juego. No es pura historia y ya está. Me gusta la idea. Vale. Uy, que se me gaguea. Vale. Estos van a necesitar llaves especiales que hay que seguir por donde está abierto. Pero, como ya voy 6 minutos, más la promo que tengo que hacer y tal, yo lo voy a dejar por aquí. Así que, si queréis saber más, el link de este juego está en la descripción. Podéis revisarlo. Dar a like, suscribiros. Adiós.